Con Jaime hasta allá, eh, la pierna otra vez ¡Te estás mirando hacia atrás! ¡Me mareé, me mareé todo! ¡Ya se cagó! ¿Se te avisaron en la cabeza? Que no sé que me voy a componer. Desde ya se empezó esa botella. Se cagó el güey, mira. ¿Aventó chorro? ¡Huele a caca que lo has visto! ¿Te chorré? ¿Uno está haciendo...? ¡Ah, bueno, se ha sentido amonjadito! ¡Otro pedacito! Ya casi llegamos al Morelia, güey. ¡Es mejor que cambie! ¡Se te enzarra la cabeza! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible al cerebro! ¡Qué chicas! ¡Un martes! ¡Mira la verdad! ¡Ah, la fregada tarde! ¡Hinchón de árbol! ¡La cabeza vino horrible! ¡La fregada! ¿Pero no le sigas? Lo que es no quiere caminar, ¿no? ¡Eh! ¡Está mejor así! ¡Está mejor así! ¡Está mejor así! ¡No lo obligamos a nada! ¡No lo obligamos a nada! ¡No lo obligamos a nada! ¡Pero si llega a morir! ¡El cuerpo lo vamos a dejar ahí! ¡Ajá! ¡Este! ¡Ya! ¡Me siento satisfecho con eso ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Otro pedacito! ¡Pues ahí va! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Déjalo que se baje! ¡La dijo Caimito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Se toca el mago! ¡Voy a morir! ¡Ah! ¡Se toca! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Qué maravilloso! ¿Aquí? ¿Te quieres terminar de componer? ¡Cala! ¡Ya! 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 ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Tu celular, Cala! ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¡Ah, caray! ¿Se me cayó también o qué? Sí, güey, le trae en la bolsa. Hasta se quebró, güey. ¿Se quebró? A la mitad. ¿De dónde, qué? De una de la al lado. ¿El cala viene rodando? Sí, a la mitad, güey. ¿Tiene una coladura de la al lado? Ah, la de siempre. No sé, güey. ¿Tiene la de siempre? Sí, güey. Sí, güey. Ok, para que me pase de rato, ¿no? No, güey. Ah, aquí se me cayó. El culillo este cosa de mí. El culo. El culo. El culo. El culo. El culo. El culo. Y la culo.